¿Cuál es el elemento que es extremadamente importante para construir un matrimonio sólido? Apúntelo. Es la capacidad de la pareja de convertir la relación marital en una prioridad en sus vidas. En algunas parejas el reto se plantea desde el momento en que van a firmar su compromiso, ese compromiso de estar juntos. Incluso en esta etapa tan temprana no logran encontrar el equilibrio correcto entre las exigencias de la pareja y la lealtad con la familia de origen. Ah, qué problema. Es o voy con mi mamá el domingo o me quedo con mi señora en casa. Otras parejas van a enfrentar esta dificultad más tarde cuando llegan los niños y tienen que aprender a ser papás. Al tiempo que procuran mantener algo de privacidad y dedicarle tiempo a su propia relación y luego qué va a pasar con la familia. Es así como, a ver, a ver, o vamos con tu mamá o tenemos relaciones y nos quedamos aquí a gusto o llevamos a los niños al parque. Mantener el equilibrio con estas tres pelotas, pues créanme que no es tan fácil. Si los papás sucumben a las demandas de sus propios padres de la familia hasta el punto de que les queda muy poca energía o muy poco tiempo para su matrimonio, van a olvidar cuánto de verdad se aprecian y muchas veces expresan esta pérdida mediante sentimientos de depresión o de ira. Es cada vez que usted se enoja porque su esposa o su esposo quieren ir con la mamá en lugar de quedarse con usted, es como decir, híjole, no, no me aprecias, no quieres estar conmigo, ¿no? Pero también, bueno, pues no lo vamos a traer como ombligo, ¿verdad? Pegado a nosotros. Va a haber el momento en donde hay tiempos para ir a ver a su familia, hay tiempos para estar conmigo, hay tiempo para hacer lo que le guste. Aunque el matrimonio no es el único compromiso de las personas que se casan, por ejemplo, no es el único que van a tener en la vida, para sostenerlo es preciso tratarlo de una manera muy especial. Cuando los cónyuges actúan como si su relación con los papás de ellos o con sus empleos fuera más importante que su matrimonio, esto va a generarle problemas, serios problemas, ¿eh? De verdad, serios problemas. Y en cada familia se crea cierta atmósfera y cierta cultura. Y, por ejemplo, esto, yo te puedo decir, papá, mi mamá y mis hermanitos somos importantes para ti. Y, claro, mi amor, por supuesto. Y entonces, porque tú todas las tardes te vas con mi abuelita a su casa. O porque los domingos siempre estás en casa de mi abuelita y nunca te quedas con nosotros para ir a desayunar o ir al cine. Y entonces usted le va a decir, ah, pues porque tu abuelita está enferma. Bueno, bonito mensaje, ¿eh? Felicidades. Quiere decir entonces que para que mi papá esté conmigo y para que yo sea prioridad para mi papá, tengo que estar enfermo, concedido, me enfermo. Porque eso es lo que aprende el niño. Usted nunca le dijo, ah, porque si tú te enfermaras yo estaría aquí contigo. No necesita ni siquiera decírselo. Lo que le dice es, tu abuela merece más tiempo que tú porque ella está enferma. Y como es tan importante para un niño su papá y su mamá, entonces, ¿cómo le puedo hacer para que tenga más tiempo conmigo? Me enfermo. De lo que quiera, ¿eh? Me enfermo. Entonces, esto está, eh, considérelo, ¿no? Considérelo, de verdad. ¿Está casado con su pareja o con su familia? ¿Sí? Está casado, este, con, con, de verdad tiene usted una esposa o ya la tenía desde antes con su mamá o con sus hermanos. Cuando trabajamos con parejas y con familias dentro de la terapia, siempre nos damos cuenta que la familia atraviesa por etapas que son previsibles, ¿no? De, de, de conexión familiar. Por ejemplo, si bien es normal que los niños amen a sus papás y se aferren a ellos, obvio que llega un momento en el que el adolescente, pues, tiende a tomar cierta distancia, ¿no? Y a desarrollar relaciones con otros adolescentes que se vuelven igualmente importantes que los papás. No es que nos dejen de querer, ¿no? Por supuesto que no. Pero para ellos, pues, también es muy importante, muy, muy importante, tener, este, a sus amigos, tanto como tener a sus papás. Y mediante este proceso de separación emocional de sus papás, los jóvenes van a aprender a abrir un espacio a nuevas personas a quien amar. Entonces, aprender esta, esta relación de intimidad a establecerla con otra persona, pues, no es un proceso sencillo o un proceso automático. Casi todas las personas, obviamente, van a luchar para encontrar el equilibrio entre el yo y el otro, ¿no? Y aprenden a afrontar las diferencias y las decepciones que se van presentando. Y a medida que la relación se vuelve más seria, esta voluntad de volverse más vulnerable y de depender de otra persona, se convierte como en parte de la fórmula para el éxito en la relación, ¿no? Yo no digo que lo sea, pero se va convirtiendo. Sin embargo, la capacidad de una relación de crecer y de tolerar, también se va a ver afectada por la forma en que cada uno de los integrantes de la pareja aprenda a manejar y a redefinir la responsabilidad y los compromisos entre su familia de origen y su nuevo amor. Y para convertirse en una buena pareja, es necesario que se fusione estas tres identidades distintas, ¿no? Y que se fusionen y que se equilibren. ¿Cuáles son estas tres entidades? El yo, que es una persona independiente. El yo, que ahora conforma una relación, ¿no? Una relación de pareja. Y el yo, que sigue siendo hijo y hermano. No es fácil, ¿eh? No es fácil satisfacer las expectativas de nuestra propia familia, el tiempo que demostramos nuestra lealtad con nuestra pareja y nuestra nueva familia extensa. O sea, digo, fácil no es. Es que si nos sentáramos a, como a revisarlo, créame que nos casaríamos menos. Pero no, bueno, pues qué esperanzas que nos vamos a, bueno. En la mayor parte de los casos, estos retos se presentan poco después de que se anuncie el compromiso matrimonial. Cuando ya planeamos el matrimonio, cuando decimos, ok, sí, sí le entramos, vámonos a casar. Muchas veces, y lo anunciamos, no, bueno, empieza a ser la experiencia más tensa en la que cada decisión inicia con una batalla familiar. De veras, cada decisión. Que si vamos a dar carne de puerco, carne de res o marisco. Unos dicen carne de puerco, carne de res y marisco. Otros dicen no, nada más carne de puerco y marisco. Otros dicen no, que sea únicamente un solo platillo. Y que sea carne con berenjena rellena. Y desde ahí empieza el problema. Que si es en el Templo de la Paz, no en el de San Nicolás de Bari, no en el expiatorio, no en San Francisco de Sales. Ahí empieza. Cada decisión es una batalla. En una época que debería estar colmada de felicidad, de alegría, de ya sabe. Pero dígame si no, en cada preboda hay un gran problema. Y es que aquí es el ensayo en donde tengo que aprender a mediar. Entre mi pareja y yo, y mis padres y yo, y entre mis padres y mi pareja y yo. Entonces, ¿qué sucede con nuestros hijos cuando la familia extensa tiene prioridad? Estamos hablando de una familia aglutinada, con una incapacidad de hacer un espacio para que este chico tenga una pareja y conforme una familia. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.